Nuestros amigos del club de ciencias nos cuentan la historia de la tremenda discusión sobre la luz que sostuvieron Isaac Newton y Christian Huygens. Cuando yo empecé a estudiar física en la carrera muchas veces que me preguntaban en qué escuela estaba pues les hablaba que la escuela de física y mucha gente decía educación física pues no tenía que aclararles que era la otra física la física de la ciencia y me decían ¿y eso qué es? La mejor respuesta que yo les podía compartir es que la física estudia la relación entre la materia y la energía y dos de las grandes representaciones de materia y energía son las partículas como esos cuerpos pequeñitos que pueden conformar diferentes cosas y las ondas que nos ayudan a llevar energía de un lugar a otro. Y estos dos elementos esenciales de la física vienen a colación de uno de los grandes debates que se han desarrollado en la historia de esta disciplina. Fue el debate entre dos grandes hombres como fueron Sir Isaac Newton y Christian Huygens por ver cuál era la naturaleza de la luz. Sir Isaac Newton estaba convencido de que la luz estaba formada por pequeñas partículas o como decían en aquella época corpúsculos es decir cuerpos muy pequeñitos y a Newton lo respaldaban ciertos estudios sobre la luz sobre su comportamiento sobre su esencia después de todo él con un prisma había hecho pasar luz blanca y no se había demostrado que el blanco no es más que una ilusión óptica que en realidad lo conforman todos los colores pero Huygens no no estaba atrasado en sus estudios de la luz él había construido telescopios y había hecho estudios que también resultaban muy valiosos y él estaba convencido de que la luz era una onda. Estos ciclos que tienen crestas que se van hacia arriba valles que se van hacia abajo y que se alternan una y otra vez para ayudar a llevar energía de un lugar a otro. Huygens había encontrado que ciertos fenómenos como la reflexión de la luz como la refracción el cambio de dirección al pasar de un medio a otro o como la difracción el hecho de que se vayan abriendo sus rayos se podían explicar muy bien a partir de una visión ondulatoria. Newton podía explicar casi todo excepto la difracción es el hecho de que la luz puede doblar esquinas de que se puede ir amplificando se dieron hasta con la cubeta en su tiempo no puedo repetir en vídeo las obscenidades que Newton le llegó a decir a Huygens porque además esto era muy personal. Newton fue alguien que sufrió mucho en su infancia porque su madre lo hizo a un lado porque la granja de los abuelos no era tan tomado en cuenta porque venía de un entorno rural mientras que Huygens era hijo de un diplomático francés que prácticamente era compadre de Descartes que había sido muy consentido desde desde pequeño. Entonces fue un gran choque de personalidades que en aquel momento nunca tuvo una resolución científica sino que hasta muchos años después de que murieron ambos a inicios del siglo 19 Thomas Young hizo un experimento en el que demostró que la luz se podía comportar como una onda. Hizo un juego de interferencia de que ya les platicaremos después que nos ayudó a demostrar que podía existir este comportamiento ondulatorio. Todo el mundo creía que Huygens había tenido la última risa en esta discusión hasta que llegó un tal Albert Einstein que cuando nos estaba explicando el efecto fotoeléctrico nos hizo ver que la luz también podía comportarse como una partícula y con esto nos abrió también las puertas a lo que se conoce como el mundo cuántico. Entonces después de tanto pelear, después de tanto argumento resulta que los dos tenían razón. Tanto Isaac Newton como Christian Huygens estaban casados con la energía y con la materia y todo era parte de la misma esencia de la física. Esperamos que esta cápsula del Museo de Ciencias haya sido de su agrado y nos seguimos viendo en futuras entregas.